Saludo cordial, bienvenidos a un programa más, a una emisión más. Aquí estamos con mucho gusto los panelistas, los periodistas, los analistas en De Gira, en Deporteando TV. Estamos felices porque hoy se reanuda nuestra Liga Colombiana o comienza el torneo La Liga Águila o La Liga de Play 2 con el partido después de las 8 de la noche, Medellín frente a Águilas Doradas. Esta perla es increíble, querido Matías y querido Simón y Televidentes. No ha ingresado el primer parroquiano, el primer humano al estadio Atanasio Girardot y ya es que falsificando la boletería. Increíble, para 3.000 gatos que estarán ingresando. Hoy lo decía un tal Julián Céspedes que vota corriente, que da millones de redes sociales en la ciudad de Medellín colocándole la queja a todo mundo. Pero bueno, son los avatares. Y la otra perla es que a esta hora del mediodía, a esta hora que usted sintoniza este programa, no se sabe dónde, ni a qué horas, ni qué día se va a jugar el partido Once Caldas Huila. Así lo haya puesto la de mayor. Así lo tenga en la parrilla. Porque cada uno es dueño de sus propios miedos. Y acá en Manizales, no sé si será también algo irrigado en el país, hay temor. Y dice la policía que no tiene el dispositivo de seguridad para estar pendiente en las calles. Con todo y que se están hablando de protestas el día 20. El partido estaba programado para las 6 de la tarde el día 19. Inclusive, es la tercera y va para la cuarta vez que cambia de día y de horario este partido. Primero estaba 20 de julio, martes a las 8 y media. Después que el 19 de julio a las 7 y media. Después, ahí van dos. Después que el 19 de julio a las 6 de la tarde. Y hay ya un audio oficial que lo suministra la propia alcaldía de Manizales, con don Carlos Alberto Arias, secretario de Gobierno encargado, hoy secretario de Deportes en propiedad de Manizales, que dice que ese partido no va. No va ni el lunes ni el día martes. ¿Qué tal? Compañeros, feliz tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos. Matías, Simón. Muy buenas tardes, mi estimado Rubel. Para agregar a lo que hoy decís, yo te cuento lo que sé hasta ahora. Hasta ahora. La Secretaría de Gobierno de Ibagué recomienda no jugar el partido entre Deportes Tolima y Deportivo Pereira, programado para el martes a las 7 y media de la noche. El Consejo Extraordinario de Seguridad recomienda no jugar el partido entre Tolima y Pereira en la ciudad de Ibagué el martes a las 7 y media de la noche. La Di Mayor todavía no se va a pronunciar hasta que la policía de la capital musical no se expida, no diga si garantiza o no garantiza la realización del evento. Si la policía dice que no recomienda tampoco jugar el partido y que no cubre el evento y que cree que no es seguro, pues recién ahí Di Mayor va a anunciar algún posible cambio o va a anunciar cuál es el cambio de la fecha de horario para ese partido. Pero por el momento no lo hace porque no le ha dicho la policía que no rotundamente. Una lástima, Simón, que no estemos hablando hoy de las nóminas, estrategia de juego, posibles titulares, posibles suplentes del Pereira, Deportes Quindío, Jonse Caldas, si no voy a hablar de factores exógenos. ¡Qué pereza, Simón! Buenas tardes. Sí, Rúzbel, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes y para todos nuestros televidentes aquí en Dejían Deporteando TV.com. Una lástima porque parecía todo ser un inicio de campeonato sin problemas, sin afanes, sin demoras, pero bueno, lastimosamente va pasando esto, pero también por otro lado le quiero decir que en la ciudad de Armenia se va a jugar el día sábado con tres mil personas también en el Estadio Centenario. Ojalá la gente acuda y pueda llenar este aforo que permite la alcaldía de la capital del Quindío. Y además ayer que yo había dicho que al Quindío no iba a llegar nadie por la tarde a don Hernando Ángel de Apo por confirmar dos jugadores, que son Darío Rodríguez, el delantero, y Mauricio Cortés, también un extremo, un delantero para el equipo Cullabro. Y recordar que salió Haider Riquet, del equipo que dirige Oscar Héctor Quintana. Claro, en el segundo vlog hablaremos de la parte deportiva, pero quiero redundar a lo siguiente. Es que no sé, Matías, si a estos directivos del fútbol colombiano les gusta que les den latigazos, o se autoflagelan ellos mismos, o se martirizan. Hombre, sabiendo que venimos de un tiempo de zozobra, del primer torneo que casi no se termina el campeonato, por razones ya conocidas por todos, hombre, ¿por qué no tuvieron la visión? Y en este caso, mirando por ejemplo la parrilla de televisión y los partidos, hoy era para haber programado en la tarde algunos partidos. Dos partidos, mínimo. Está lejos de esas manifestaciones. Entonces, señores magos de la D-Mayor, ¿qué diferencia tenía que los partidos Deportivo Pereira y Deportes Tolima, o Tolima-Pereira, Tolima-Pereira o Pereira-Tolima, como quiera decirle, pero el local es Tolima, y Once Caldas-Huila, que estaban programados para el bendito martes, qué diferencia se presentaba con que se disputaran hoy, si estos equipos del eje cafetero llevan sin competencia tres meses. Pero el Tolima no, por ejemplo. Sí, pero para efecto es lo mismo, porque es que me parece que... Es manejable, es manejable. No tienen visión, Ruf. Ya lo entendió Matías, sí. Sí, sí, es verdad, pero... Otro partido. Alianza, ¿con quién? ¿Quién juega el lunes? ¿Alianza, con quién? Es que se juegue hoy esto, si hubiera jugado hoy. En Vigado Nacional, ¿por qué no pueden jugar el jueves a la noche? Viernes a la noche, uno a las seis, el otro a las ocho, con Medellín. ¿El lunes juega quién? ¿Alianza, con quién? Después de, supuestamente, que estaba programado para después de Huila-Once Caldas. La verdad no me acuerdo, se me escapa. Esos podían jugar el jueves, podían empezar a jugar el miércoles, si querían. Claro. Es que mire, es muy fácil. Hoy programados en Medellín, alguien a las ocho de la noche. ¿Qué tiene que ese partido, por ejemplo, Alianza-Equidad, se hubiera jugado a las dos de la tarde el día de hoy? Y a las cuatro... Eso, Alianza-Equidad. Once Caldas-Alianza. Once Caldas-Huila, perdón. A las seis, Deportes-Tolima-Pereira. Y a las ocho, como el que está programado hoy, Medellín-Aguilas-Doradas. Mañana seguía la programación como está establecida. Tres y treinta, América Junior. Cinco y cuarenta, que ya lo refería Matías con público en la tribuna. Quindío-Jaguares, Santa Fe-Cali. Y el día domingo, los tres partidos que faltaban. Tres y treinta, Envigado Nacional. Cinco y cuarenta, Patriotas-Bucaramanga. Y a las ocho, Deportivo-Pastos-Millonarios. Ahí quedaba completica. Hasta el domingo, a las ocho de la noche. La fecha del fútbol profesional colombiano. Y no me metan el cuento de la televisión, porque estamos hablando de partidos con horarios que no coincidían, señores. ¿O no? Sí, pero es un horario, por ejemplo, viernes a las tres de la tarde. La gente está trabajando, por ejemplo. ¿Y qué tiene? Ah, para un partido. Ahora, una de las posibilidades que van. Para un partido, Patriotas-Bucaramanga. Torima-Pereira. Pero el interés de la televisión es que la gente lo vea, porque el interés de la televisión es transmitir para ellos. Porque la gente vea, ¿no? Pues me imagino yo. Pero si Wynn pone partidos en la misma hora que juegan los equipos en Copa Libertadores, y todo el mundo elige ver los partidos de Copa Libertadores. O sea, depende del partido. La gente que va a ver Patriotas-Bucaramanga a las tres y treinta de la tarde va a distecer mucho de la que le vea a las ocho de la noche. Es puro cuento. Es pura carreta. No, 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 no. Esa no. No me meto a ese cuento. Bueno, está bien. No, no. Esté maestro en programación. Hágale. No, mire. No, pero lo que está diciendo... No, no, yo estoy con Rubio. Tampoco necesitas decirle que tiene que tener un poco de sentido común que el mayor no tiene. El torneo pasado, el segundo partido del Once Caldas, fue millonarios frente al cuadro embajador en Zipaquirá a las dos de la tarde. No, yo te entendí el punto, Rubel. No planifican, no son misionarios. Pero siguen siendo con esa pedantería de pensar que, ah, nosotros, como si el fútbol no hubiera estado parado un mes, ponemos partido el día que dicen que van a hacer protestas, lo ponemos. ¿Qué pasas? Iban a haber patriotas. Busca la manga. No, no, no. Alto rating. Cuento. Yo no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que también la televisión piensa en una manera que la gente lo pueda ver más. No digo nada más. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que mal... Deportivo Pereira Tolima puede pasar el lunes a las tres de la tarde. ¿Cómo te parece? No, de poder. Podría pasar. Y pueden jugar a las doce de la noche también, pero... Pero la televisión se la tiene que comer. Yo digo que como no tienen... Acá es el punto que tira Rubel y es excelente. Como no tienen la visión, planificación de poder arreglarlo, es la primera fecha. Ni siquiera es la octava que se cruzó algo y es un problema. No pudieron con la primera fecha. Lo único que tienen que hacer es... Che, el martes, ¿qué hacemos? ¿Ponemos fútbol? Porque de pronto es delicado. Porque en cuanto hubo protestas no nos dejaron jugar. Claro. Y seamos vivos, no pongamos un partido que acaba de pasar. Porque si pasó hace dos años la protesta, no pasa nada. Pero la sensibilidad social todavía sobrevive. Y ese es... ¿Entendés? Entonces está anunciado en todo el país. No, ellos van y ponen dos partidos. Entonces ya tienen problemas. O sea, se ganan... Se compró problemas del día uno. Ellos solitos para ir a la primera pausa. Señores de Gatones de la de Mayor, se los simplifico. Y señores de Win. Elemental, elemental. Si las marchas son el martes, entonces ponga partiditos viernes, sábado y domingo. Y listo. Y chao, papel y lápiz. ¿Cómo andan de papá ya estos babosos? Pausa y volvemos. ¡Cheers! Por todos los que entendieron que es tiempo de vivir, de amar, de abrazar, de respirar y valorar cada detalle. Es tiempo de entender que ya no vale la pena desgastarte por lo superficial. Y ahora debes concentrarte en lo esencial. En eso que llevas dentro, que te empodera. Es tiempo de una pausa para tu magia y tu talento. ¡Dale! Sírvete un cheers y date cuenta que es tiempo de ser tú. ¡Cheers! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. ¡Suscríbete al canal! Para CONFA, tu bienestar y el de los tuyos es lo principal. Por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros. Con instalaciones y equipos modernos y seguros, un portafolio amplio que responde a tus necesidades, una atención integral desde que llegas y aún estando en casa. En CONFA Salud sabemos lo que hacemos. Lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón. Tú eres nuestro compromiso de corazón. En estos tiempos de incertidumbre necesitamos más que nunca escuchar noticias positivas. Recordar la importancia de estar unidos para hacer el bien. Saber que cada día es un reto para quienes desean un mejor futuro. Queremos traer un mensaje positivo porque emprender también es construir sueños. Porque quienes generan empleo abrazan la vida. Porque la mejor forma de avanzar es escucharnos unos a otros. Somos comercio y vamos para adelante. Mi negocio. Mi esfuerzo. Mi lucha. De esta solo salimos juntos. A Inca Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con A Inca Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. Bueno, señores, ayer fuimos invitados los panelistas de Deporteando y periodistas radiales de Caracol, de RCN, de varios medios de comunicación a un encuentro con un personaje llamado Armando Pulido. Nos entregó una bellísima colección de láminas para un álbum llamado Once Caldas. Muy lindo, muy bien diseñado. Lo están vendiendo ya en la tienda de Once Caldas y se vende de manera virtual. Me parece increíble, querido Simón y querido Matías, definitivamente el divorcio que hay entre los directivos de un producto. No sé si en Pereira pasa igual o en Armenia el desprecio de un presidente de Once Caldas para con la prensa. Porque ayer no era hora para que nos sobara chaqueta, ni para que nos ilustrara los zapatos, ni para que nos hiciera genuflexiones, pero para que hubiera un acercamiento. Y no nos dijera lo que el equipo de Once Caldas dijera genéricamente, bienvenida a la prensa, promocionen por favor los partidos, hablemos de Once Caldas, bien, regular o mal. Pero no, se desaprovechó esta oportunidad y sigue la guerra fría con un presidente que solamente oye, como se lo dijimos algún día y por eso nos bloqueó de su celular, oye a su propio ego, su propia voz y así es muy lamentable. Coincidíamos ese horario con la noticia de que Juan David Pérez es nueva incorporación del cuadro Albo. ¿Cómo les parece esta llegada de este jugador, Juan David Pérez, que pasó por Boyacá Chicó, por Millonarios, pasó por Águilas Doradas y alguna estela dejó, compañeros? Pues si me preguntás, yo le seguí la campaña con el América de Cali y fue muy mala, no dio la talla y cuando llegó a Río Negro tampoco es que haya levantado o haya dejado atrás su mala participación en el América de Cali. Y antes había estado en Millonarios, sino me había hecho un poquitito al principio. A mí me parece, pues ojalá Juan David Pérez tenga algo para demostrar, pero es relleno, si no, Roosevelt, relleno para el Once. Así, como te gusta a vos, categórico. Yo creo que es un poquito como los carros viejos, ¿no? Que arrancan muy bien y cuando se les pone el camino cuesta arriba se caen. Entonces, yo creo que es complicado, es complicado porque no es jugador que tenga mucha regularidad, que haya tenido unos buenos últimos campeonatos. Entonces, yo creo que generalmente arranca bien, pero después de la quinta fecha deja de ser efectivo, deja incluso de jugar en los equipos en los que ha estado. Entonces, pues es un hombre que tiene un buen pasado, pero no goza de mucho presente. Yo meto en la lista de muchos en el país y del mundo a Simón Trujillo y al señor Matías Galazo, que prácticamente les dan, o le ponen la lápida en el cuello, sepultan la hoja de vida, la carrera de un futbolista apenas con 30 años. Juan David Pérez, estoy de acuerdo con Matías, le fue muy mal en el América, le fue muy mal en el cuadro Águilas. Para mí no le fue tan mal en Millonarios y quizás su mejor época fue en el año 2012, 2014, cuando estuvo en Boyacá Chicó. Después pasó por Junior, por Tijuana de México, Veracruz, Celaya, Pachuca y su último equipo fue Águilas Doradas. El fútbol es tan impredecible en muchos aspectos que, por ejemplo, si miramos lo de Franco Arizala en el Pereira, lo último, no fue malo, pero él venía también borrado. Entonces, un jugador de 30 años que todavía tiene vigencia y tiene cuerda, le parece que el 11 de Caldas asume ese riesgo y le paga la mitad del salario porque la otra mitad se la va a pagar el América, quien le maneja sus derechos federativos y se está encartado con él. Talento tiene, es un extremo por izquierda, tiene buena técnica, tiene buen remate a puerta. Y hay veces que los jugadores no se adaptan a los clubes, los clubes a ellos. Hay veces que el técnico no entiende cómo juega el jugador, el jugador no entiende qué quiere el técnico de él durante un compromiso. Puede que le suene la flauta. Ahora, compañeros, que en eso seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, no sé, y los televidentes igual, no puedo uno negar que esta directiva del 11 ha hecho un esfuerzo. Ha traído 10 jugadores. Pueden decir que cantidad más que calidad, pueden decir que no llegan como refuerzos, supercontrataciones, pero con esta economía austera, vacas flacas, algo han hecho Matías y Simón. Sí, Roosevelt, yo me refería a lo del Ratón Pérez en cuanto a su nivel. Pues sinceramente fue muy bajo y de pronto le sale bien la apuesta y pega con el 11 Caldas. Pero es un poco a lo que ha hecho el 11 Caldas con todas las incorporaciones. Las otras incorporaciones también, como la de Higuita, por ejemplo. Entonces ojalá sí tengan algo para aportarle al equipo blanco, pero si no se van a transformar en, obviamente, jugadores que van a ser de recambio. Cuando digo relleno es como para completar un plantel profesional, pero no pinta a que vayan a traer algo que le dé el salto de calidad. De pronto el jugador sí se acuerda de lo que hizo algunos años atrás, pero no las últimas temporadas. Desde el 11, dentro de todo, dentro de la economía, se pudo organizar como pudo Roosevelt. Y obviamente todos estamos deseando que un montón de jugadores que se han transformado en apuestas pueden dar un pasito adelante. Yo digo que acá lo que te defiende es, pues voy a usar la frase del ciclismo, ¿no? El ciclismo es como si la ruta te pone a cada uno en su lugar. Yo digo que el verde césped va a ser el que hable con respecto a estos jugadores que por ahí no han, hemos visto que han dado algo al fútbol, pero no en las últimas temporadas. Sí, a ver, yo creo que lo de Juan David Pérez a mí nada tiene que ver lo de los 30 años y demás. Tiene que ver es que viene con, yo creo, dos años o incluso tres que no logra tener un buen rendimiento. Pero definitivamente el 11 Caldas se ha movido. Un jugador, por ejemplo, de la tercera división de Italia, por ejemplo, este jugador que estaba por aquí suelto en el fútbol colombiano, Brian Angulo, que estaba por allá en Chipre, Nicolás Palacios, que estaba en Ecuador. Y así sucesivamente, yo creo que se ha movido bien. El equipo 11 Caldas ha traído lo que ha podido. No hay mucho dinero, no solo en el 11, sino en el fútbol colombiano. Yo creo que el único que trajo refuerzos así, que uno dice, guau, es Atlético Nacional con Dorlan Pabón y Deportivo Cali con Harold Preciado. Porque ni siquiera Junior. Junior no hizo una inversión en nombres muy fuertes. Entonces yo creo que es lo que hay en el fútbol colombiano. Yo creo que está bien y es un equipo para que, por lo menos en la previa, entre a pelear en un octavo lugar. ¿Tan abajo octavo lugar? Yo creo que sí. Un equipo que trae jugadores que uno sabe que en el caso del mismo Brian Angulo, el mismo Cristian Higuita, son hombres interesantes. Que suma a Harrison Otálvaro, que le suma a otros jugadores que han llegado, como Nicolás Hiraldo, como Nicolás Palacio. Yo pienso que este equipo sí tiene para hacer algo más que el simple hecho de una necesidad básica de llegar a los ocho. Y que tiene con qué siquiera, porque es que a la Copa Sudamericana no va ni el primero ni el segundo. Puede ir un cuarto o quinto. Me parece que no se cala. Ya le deseo la opinión, querido Simón. A la gente le ha gustado así que nos montemos uno sobre otro, porque yo escucho con muchos compañeros, porque quizás sus opiniones son más valiosas que las mías. Pero me parece que no es un conformismo, Simón. Lo que pasa, Rubel, es que lo que más le costó al Once Caldas fue la defensa. Y yo creo que no tenía tan malos nombres. Es que nombres, nombres, ojo, nombres. El rendimiento de esos nombres fue muy malo. Y el funcionamiento de esos nombres fue todavía peor. Entonces yo por eso le digo por ahora qué habría que esperar para decir si fue algo más. Yo por eso digo que en la previa, teniendo en cuenta que lo que más le costó al Once Caldas fue la defensa y que es lo más importante en el fútbol, porque muchos dicen que hay que hacer goles. Sí, pero si usted hace tres goles como junior y le hacen cuatro, no hace nada. Entonces, por eso me atrevo a decir, por ahora, que es para pelear en un octavo lugar. No sé, Matías, qué pienses al respecto. Y bueno, el Once, sumado a la campaña que he tenido la temporada pasada y el año pasado, a mí para el Once tiene que aspirar a clasificar. Para campeonar, no. Pero tiene que aspirar a clasificar. Tiene que ser ese equipo que se clasifica como a veces lo logra la equidad, como a veces se mete pasto, como a veces... El Once se tiene que meter. Si no tiene como objetivo eso, cerremos. A mí me parece que después de muchas temporadas, el Once sí puede aspirar a meterse en los ocho. Rubel, yo no sé si vos crees que está para campeonar, me parece muy exagerado, pero sí son los ocho y van a cuadrangular. Es que el Once se mete en un cuadrangular, viejo. ¿Por qué no? Tiene que aspirar a meterse en un cuadrangular. Sin lugar a dudas, es el objetivo número uno del Once Caldas esta temporada. Sí, y a eso... O sea, uno sabe que en el caso, por ejemplo, de los equipos, tristemente hay que decirlo, que aspiran en Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Copa Sudamericana solamente están casi eliminados. El caso de Junior en América. Estos equipos van a quedar libres. Nacional tiene premura y urgencia por hacer buena campaña. Medellín también. Entonces, si no hay la superfigura del fútbol colombiano, es verdad. Hay equipos que hasta el quinto puesto, creo yo, van a estar ahí como protagonistas, inclusive Santa Fe, Millonarios, el mismo Medellín, el mismo Nacional. Entonces, ser sexto o séptimo, están metidos en uno de los cuadrangulares, Matías. Y Simón, para la siguiente pausa. No, sí. Y siguiendo lo que dijo Simón, perdón, Simón, es que obviamente nadie se reforzó. Entonces, el nivel se ha empanejado muchachos para abajo o están en un nivel medio todos. Entonces, José Caldas sí puede aspirar a clasificar y puede clasificar. ¿Cómo que no? Quiero ver. Puesto Lima sigue con el mismo plantel. Exactamente el mismo. Hizo un cambio en la defensa nada más. Millonarios sigue con lo mismo. Es más, tiene un refuerzo. Román que puede volver a jugar al fútbol. O sea, por el momento no se le fue Chicho Arango que es el que se habla que se va. El único que... Junior nos tenía acostumbrados a meter a meter corporaciones de impacto y nada. Se sacó encima los dos caros, trajo de lo mejorcito que pudo. Entonces, Nacional ni siquiera sabemos si va a poder usar sus jugadores. Qué rollo ese Nacional. Quizás... Pero no paguen que no los usen. Pereira 1, Jaguares 2, algunos que incorporaron mucho es porque se fueron muchos goles y intentaban recompletar la plantilla. Pero no porque hayan sido jugadores... O sea, ¿quién hizo la incorporación de impacto? Nacional con Dorland Pabón. ¿Alguno más cree que hay una... Y el Cali compreciado. Mejía en Santa Fe. El Cali compreciado. Pero metió apreciado, pero el Cali... Sí, sí, sí. Es un delantero nada más. Pero el Cali se fue para la vecina y no pudo volver a jugar como jugaba antes. Se le fue de Iber Caicedo y lo mismo. Entonces ahora vamos a ver. Pueden por lo menos uno. Qué sé yo. De a uno metieron ahí algunos, pero... Pero... Pero no me digas que el once no le puede pelear un espacio de la equidad, por ejemplo. No puede pelear el espacio con... Muchachos, yo lo queremos mucho Juan Carlos Osorio acá en la tierra y todo. Pero tampoco es que tiene unas naves en América. Tiene un plantelito ahí que Juan Carlos de repente le saca lustre a uno. No, porque ahora Kevin Andrade es el nuevo baldovero perlaza. Era un central que nunca se movió de ahí y pasó a jugar en la mitad de la cancha. Se puede. El once tiene que ir. Sí. Eso me parece que es un buen análisis. Por último, si vamos a poner la siguiente pausa entonces, ¿Usted se conforma con que el once Caldas sea décimo o décimo tercero o qué? No, no, no. Yo creo que el once Caldas tiene que pelear o pelear por estar en los ocho. Tiene que quedar a un gol, a un punto o incluso entre los ocho. Porque es que yo creo que en la previa, estamos hablando en la previa, después del funcionamiento, si el equipo juega bien, si el equipo juega mal, regular, uno dirá otra cosa, ¿no? Pero yo creo que en la previa tiene que pelear ahí ese séptimo, octavo o noveno lugar. Vamos a la siguiente pausa y volvemos para hablar del Deportivo Pereira y Deportes Quindío. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños, juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir por tu familia, por los que te quieren, por tu ciudad, por todo Rizaranda. La Cámara de Comercio de Pereira. Notas de esquina El libro de Raúl Quijano Posada de venta en la carrera séptima 2641 o pídalo al 317-762-3923 Notas de esquina El libro El uniforme bailaba al riesgo de sus gambetas y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38 mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia. En el Mall San Pablo vía Pereira Armenia kilómetro 5 está Master Café Deportes y Bebidas para pasar los mejores momentos disfrutando de los eventos deportivos del mundo en pantalla gigante y con la mejor atención y música en vivo. Para Confa tu bienestar y el de los tuyos es lo principal por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros con instalaciones y equipos modernos y seguros un portafolio amplio que responde a tus necesidades una atención integral desde que llegas y aún estando en casa en Confa Salud sabemos lo que hacemos lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón tú eres nuestro compromiso de corazón Cine con Alma 2021 la esquina del buen cine se activa nuevamente con una nueva cosecha de películas desde el martes 15 de junio el teatro de la Cámara de Comercio abre sus puertas Cine con Alma 2021 Cine con Alma 2021 y date cuenta que es tiempo de ser tú Cheers el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad ¿Quieres saber cómo pagar el impuesto de tu vehículo o motocicleta en línea? mira el video y entérate cómo ingresa a www.caldas.gov.co y selecciona la opción impuesto vehicular ingresa la placa de tu vehículo es importante que lo hagas sin dejar espacios selecciona la opción vigencias pendientes y haz clic allí se extiende un menú con los años pendientes para pago con tarjeta de crédito tarjeta débito o imprimir la declaración haz clic en el ícono de la tarjeta ubicado al final de la vigencia que desees cancelar diligencia todos los datos personales del declarante y haz clic en el botón continuar da clic en el botón imprimir recibo para pago en banco recuerda imprimir en láser hoja oficio y cancelar en cualquier sucursal del banco de vivienda del país haz clic en el botón pago electrónico para realizar el pago en línea con tarjeta débito o tarjeta de crédito recuerda que al seleccionar cualquiera de estas opciones serás redirigido a la pasarela de pagos correspondiente si tienes dudas o inquietudes puedes comunicarte a las líneas en pantalla con tarjeta de crédito compañeros ya tenía lista la luna sobre lo aplacen o algo al respecto Pereira pues a ver habían pues el equipo lo que veníamos diciendo el equipo lo mismo habían unas algunas dudas que se habían sembrado sobre la pretemporada porque lo jugó todos los partidos Alcatraz García más allá de que ya se emocionan los primeros les dio le dio COVID después lo recuperó y no tampoco lo jugó y pues está el tema de de Brian Castellón si se alcanza a recuperar o no y no mucho más hicieron una prueba de hicieron unas pruebas en el Pereira perdón de 22 personas no sé por qué tan pocas porque son son muchas más pero y salieron cero positivos o sea que uno diría que tiene el plantel disponible Alexis Márquez no sé Matías qué información tengo que que salgo por COVID están todos Harlen Castillo Alcatraz Dani Cano Diego Peralta Cristian Flores Johnny Vásquez Navarro Henry Rojas Castrillón Arizala y de la Rosa esa es de pronto en el lateral derecho que sale Alcatraz siempre Gerson Mosquera pero aparentemente Alcatraz ha tenido siempre le ha sacado una ventaja en esta pretemporada por lo que nos enteramos pero pero de pronto para la para cuando venga la competencia no sé es por ahí Rubén no hay ningún ausente hasta el momento salvo que lo saque el COVID porque los muchachos que se recuperaban de los de las últimas pruebas PCR entiendo que volvían hoy ya estar a disposición del técnico como por ejemplo Carlos Ramírez sí y ah y Pereira perdóname 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 es que tiene que ver con lo que veníamos hablando Pereira tiene como objetivo entrar entre los ocho aquí estábamos hablando del once hace un rato claro porque es que Simón apuntarle a lo máximo para lograr siquiera lo que es mantener la categoría será que Pereira va a comenzar el torneo mirando por el espejo retrovisor que pasa con los aguares que acumula con Deportivo o que haga Pereira de forma autónoma va a ser suficiente para mantener la categoría Simón a ver yo creo que que el Pereira tiene que tener un objetivo primario y es la permanencia después si logrando la permanencia Matías si me ayudas con el nitrófono por favor muchas gracias si después el Pereira puede lograr clasificarse a los ocho mejor mejor obviamente pero yo creo creo yo vuelvo y digo en la previa en el análisis que uno hace de los de los equipos yo creo que no le alcanza creo yo creo que le alcanza para estar por ahí décimo décimo primero décimo segundo pero creo yo que no le alcanza ojalá le alcance porque todo esto es del bien del fútbol regional del fútbol del eje cafetero y que ojalá también el Quindillo se salve pero yo creo que el Pereira tiene que pensar primero en recuperar la ventaja que tiene a hoy Jaguares y luego en alejarse de esa zona lo más que pueda después si se logra clasificar pues mucho mejor pero yo creo que tiene que tener la mente primero que todo en el descenso Matías ¿tiene mejor plantel que Pereira este semestre o el tendido está igual mejoró empeoró ¿cómo lo ve? pues para mí mejoró aunque sea el mismo primero porque incorporó una pieza en la defensa que necesitaba pues alguno va a escuchar en youtube me va a decir este está loco si es el mismo plantel una sola incorporación pero yo digo mejoró ¿por qué? por eso y porque recupera por ahí físicamente Arizala que jugó poco la temporada pasada porque por ahí pues nada tuvo mala suerte se lesionó mucho entonces digo como pudo trabajar como pudo trabajar bien en la pretemporada por ahí con esos jugadores de mayor edad o algunos que habían tenido algunas dificultades físicas están bien e incorpora alguien en la defensa pues digamos que mejoró un poquito mi estimado Ruppel es el mismo con alguna cosita que podemos soñar que esté mejor y ni hablar en que mejoró en estar juntos mucho tiempo en que hay continuidad y en que se queda con lo que terminó el semestre pasado en donde le ganó a varios equipos y compitió de igual a igual con muchos como por ejemplo cuando compitió de igual a igual con Independiente Santa Fe en el Campín que no fue victoria pero lo hizo realmente muy bien entonces se queda con eso el Pereira creo que es un Pereira con algunas cosas a favor en comparación con el Pereira del semestre pasado yo creo que el Pereira está mejor ahora que en el semestre pasado la verdad estará en la cancha Simón piensa igual o no si si yo creo que el trabajo el trabajo que ha podido seguir realizando Alexis Márquez es el mayor refuerzo que ha tenido el Pereira que ha podido consolidar un equipo que los jugadores grandes han podido tener una buena preparación y yo creo que eso le puede aportar al ritmo de juego del equipo de Pereira sí y por el lado del Deporte Esquindío yo creo que la primera buena noticia es volver a ver público en el estadio oiga hace tiempo la afición de Armenia merece primero un equipo decente un equipo competente y competitivo será que se sienten raros cuántos lleva sin público en la Aja Deporte Esquindío no hay uno de cuántos años Simón pues a ver ese fueron en la primera división ocho ocho obviamente pero lo que pasa es que cuando el equipo también descendió iban 500 iban 200 y iban pues entonces ojalá en esta que yo creo así como se le dijo a la hinchada del Pereira que no tenía excusa para no ir al estadio yo creo que la gente del Quindío tampoco tiene excusa para no ir por lo menos esos tres mil personajes que podrán apoyar para no ir al estadio Centenario me acordé de algo me deja algo cortico sí que pueda ah pero me voy del Quindío no se enoja no se enoja es una pregunta para Simón Cortuló tiene nuevo técnico Cortuló tiene nuevo técnico o no se supone que van a conseguir un nuevo técnico pues si lo han confirmado la verdad no lo sé pero sí tenía en cuenta que que Jaime de la Paga va a salir que va a salir sí va a salir va a salir póngase a averiguar vamos compañeros esperemos que este fin de semana la de hoy en el Deporte Esquindío y el lunes podamos hablar oficialmente cuando juegan Tolima Deportivo Pereira y cuando juegan Once Caldas Atletico Gula un abrazo Matías un abrazo Simón chao muchachos un abrazo feliz fin de semana feliz fin de semana para todos nuestros queridos televidentes los queremos mucho y gracias por ser hinchas del grande Matecaña del Quindío Corazón Mío y del Blanco Modo de Colombia chao que estén bien